28 de abril san pablo de la cruz fundador de los pasionistas de 1694 a 1775 alma aprendada del amor a la soledad ávida de humillaciones y de pobreza insaciable de austeridades aunque purísima e inocente corazón consumido por la llama del amor a jesús crucificado infatigable predicador de la cruz gran taumaturgo y director de conciencias maestro en la senda de la vida mística que recorrió hasta los últimos confines y fundador de dos órdenes religiosas consagradas a la contemplación y al apostolado de la pasión de cristo tal es san pablo de la cruz que hubo de vivir en el veleidoso y escéptico siglo 18 que contraste entre la figura de este santo y la de su tiempo pablo francisco danei el futuro pablo de la cruz fundador de los pasionistas nació el 3 de enero de 1694 en ovada pueblecito italiano que pertenecía a la sazón a la república de génova en el instante de su aparición en el mundo una misteriosa y deslumbrante claridad inundó el aposento cual presagio del elevado destino que aguardaba al tierno infante su padre lucas danei hombre de arraigada fe práctica descendía de noble familia pía montesa venida a menos por reveses de fortuna un modesto comercio que explotaba le permitió atender a las necesidades de la numerosa prole 16 hijos con que había de premiarle la providencia pablo francisco era el primogénito su madre tomó a pecho la formación cristiana de este hijo predestinado desde muy temprano le inculcó el amor a la oración y al sacrificio contándole la vida de los anacoretas y sobre todo los padecimientos de nuestro señor jesucristo para acostumbrarle a no llorar ni quejarse de penas y sufrimientos ponía en sus manecitas del crucifijo y le hablaba de la pasión de nuestro señor devotísimo de la santísima virgen gozaba el niño levantando altarcitos a la madonna gustaba sumamente de predicar a sus hermanos y hermanas acerca de la pasión de jesús cuyo pensamiento no se le borraba jamás de la imaginación sus padres le pusieron bajo la dirección y cuidado de un religioso carmelita de cremolino ahí cursó durante cinco años con gran aprovechamiento las primeras letras pablo era de inteligencia clara de imaginación brillante y recia voluntad a fines del 1709 el adolescente volvió a vivir con sus padres en castelazo al sur de alejandría en el piamonte donde habían fijado su residencia piedad y austeridad desde un joven mercader ya en medio de los suyos pablo fue el socio activo e inteligente de su padre en el comercio que éste ejercía llegado a la edad de las pasiones y en el trato con el siglo conservó su inocencia bautismal fortalecido y guardado por la comunión frecuente la devoción a la pasión de cristo y la práctica constante de la mortificación en mis años mozos decía más tarde me dio el señor hambre y sed de dos cosas del pan eucarístico y de sufrir padecimientos y trabajos por aquel entonces se puso bajo la dirección espiritual del señor cura párroco quien muy pronto vio en él señales de vocación sacerdotal pero nuestro joven se tuvo siempre por muy indigno de su vida al santo altar la divina providencia le preparaba a la misión que todavía no discernía claramente purificando más y más su alma de todo apego a lo terreno y caduco cierto día al acabar de oír un sermón vio con luz divina en los repliegues de su alma imperfecciones y defectos en los que nunca había reparado sin demora se puso pablo a hacer confesión general lo más perfecta posible y a partir de aquella fecha que él señala como la de su conversión castiga a su cuerpo con verdadera tenacidad frecuentemente duerme en el desván sobre unas tablas con la cabeza reclinada en unos ladrillos levántase a medianoche para meditar la pasión y flagelarse con recias correas ayuna a pan y agua los viernes y mezcla su bebida con hiel y vinagre estudia su vocación de apóstol pablo ha cumplido 20 años y siente ser abrazadora de inmolarse por cristo le parece que dios le llama a luchar contra los enemigos del nombre cristiano y quién sabe si también a derramar su sangre por la fe o qué bella vocación anhelante tras ideal tan hermoso se enlista en 1715 en las tropas venecianas que han de partir al encuentro de los musulmanes al año siguiente en una iglesia de lombardía el señor le da a entender que le quiere en la milicia de los apóstoles del evangelio por lo cual nuestro soldado obtuvo licencia y regresó a su patria toda la familia y más que nadie un tío suyo le proponen un matrimonio sumamente ventajoso en todos los aspectos pero a las instancias apremiantes y tenaces de los suyos responde con admirable calma que no está la voluntad de dios jesús su único bien le basta y al par que sigue ayudando a su padre se da de lleno al apostolado prodiga a los pobres y enfermos los auxilios de la caridad y de la bondad más fina y delicada organiza una asociación de jóvenes que sienten con él atractivo a la soledad y a la oración los alista en obras de misericordia corporal y orienta a muchos de ellos hacia el convento elegido prior de la cofradía local hace a los cofrades cada domingo una exhortación tan sentida como eficaz el señor premia su celo otorgándole el don de leer en lo más íntimo de las conciencias y de ellos se vale para convertir a los jóvenes divertinos que escandalizan a la población de cuando en cuando pide ayuda al cielo para conocer su vocación y recibe favores extraordinarios pablo tiene ahora otro director espiritual es el capuchino padre columbano a quien comunica su persistente inclinación a la soledad su gran deseo de ir descalzo la inspiración perseverante de congregar compañeros y la resolución de abandonar el hogar paterno aunque su permanencia en él parece indispensable en visiones sucesivas el señor le da a entender con claridad que le aguardan muchas penalidades varias veces demuestra jesús una túnica negra y le dice hijo mío el que a mí se aproxima a las espinas se acerca y poco a poco se va declarando y precisando más el divino beneplácito por entonces se vio pablo privado de su experimentado director lo que fue para su alma una pérdida muy sensible acude entonces al canónigo penitenciario de la catedral de alejandría don policarpo cerruti varón de gran ilustración que acepta gustoso dirigir su conciencia y que conduce a su penitente por la senda segura de la humildad y las humillaciones convencido al fin de la especial vocación del joven le pone en relación con el obispo de alejandría piamonte hábito de luto por la muerte del salvador dicho prelado tan piadoso como docto examinó detenidamente a pablo y le ordenó que se pusiera por escrito las intimidades con que el señor le había favorecido en él manifestó pablo como en el verano de 1720 en un éxtasis que tuvo después de la comunión se vio vestido de una túnica negra provista de una cruz blanca en el pecho y bajo la cruz el monograma del santísimo nombre de jesús escrito también con letras blancas sintió como dios le infundía el deseo de fundar una nueva congregación cuyos miembros se llamasen los pobres de cristo otro día la santísima virgen que ya se le había aparecido repetidas veces llevando en la mano la túnica negra señalada con estas palabras pasión de cristo se le mostró vestida con esa misma túnica a la altura del pecho se veía un corazón con una cruz blanca encima y en el centro la inscripción de la pasión y los clavos la virgen guardaba luto por la dolorosa pasión de su hijo así debes tu vestir hijo mío y debes además fundar una congregación que lleve hábito como este y luto continuo por los padecimientos y muerte de mi hijo pablo sabía ya a qué atenerse a su vocación después de consultar por escrito al padre columbano el prelado se decidió a dar a su hijo espiritual el hábito de la pasión se verificó la ceremonia el viernes 22 de noviembre de 1720 por la tarde nada había omitido el demonio para detener al joven atleta de la cruz tristezas repugnancias desaliento ilusiones pero fue vencido por la inquebrantable decisión de pablo que tenía a la sazón 26 años de momento sin embargo no le permitió el prelado llevar públicamente el hábito el emblema de la pasión retiro de 40 días los comienzos de vida religiosa naturalmente competía el fundador trazar el plan del futuro instituto y preparar las reglas había en castelazo detrás de la sacristía de la iglesia de san carlos un estrecho y húmedo cuartucho que jamás recibía la luz del sol ahí se retiró pablo con licencia del prelado para practicar ejercicios espirituales durante 40 días descalzo y sin abrigo en el corazón del invierno tomaba un breve descanso antes de la medianoche acomodándose sobre unos sarmientos cubiertos con un poco de paja se levantaba después para rezar el oficio canónico y acto seguido pasaba dos horas en oración arrodillado en la iglesia por la mañana ayudaba a varias misas y comulgaba el resto del día se entregaba a la oración y ejercicios de penitencia tomando como único alimento el pan que le daban de limosna en la primera semana de diciembre de 1720 redactó las reglas de la nueva sociedad antes de aprobar el instituto en su diócesis el obispo quiso que pablo hiciera examinar las reglas al padre columbano que residía en génova cumplido este requisito el prelado concedió la necesaria aprobación y pablo inauguró sin tardanza la vida de soledad y de apostolado instalado por el señor obispo en un reducido eremitorio de la iglesia de san esteban próxima a castelazo quedó pablo encargado de catequizar a los pequeñuelos lo hizo con tanto acierto que las personas mayores quisieron asistir también a sus explicaciones es más aunque no había recibido las órdenes sagradas le mandó el prelado que predicase al pueblo cada domingo antes y durante la cuaresma a mediados de 1721 con la aprobación del prelado partió pablo para roma a informar al papa acerca del instituto que deseaba fundar más no pudo lograrlo porque los servidores de la corte pontificia le trataron como mendigo y no consiguió llegar hasta inocencio tercero pero estando de enojos ante una imagen de nuestra señora que se venera en santa maría la mayor recobró la paz y confianza en el porvenir e hizo voto de propagar la devoción a jesús crucificado nuevamente oyó la voz de la señora que le invitaba a ir al monte argentaro en toscana llegó el peregrino a la cumbre tras grandes fatigas y toda suerte de humillaciones en una pastoral visita del prelado obtuvo licencia para fijar su residencia en una capilla abandonada que ya no conservaba de todo su pasado esplendoroso más que por un cuadro de la anunciación que se caía a pedazos el jueves santo del año siguiente su hermano juan bautista y él fijaron su residencia en un eremitorio del monte argentaro ahí oraban estudiaban la sagrada escritura practicaba las austeridades más extraordinarias ayunaban casi cada día y catequizaban las aldeas comarcas no tardó en llamarlos a su diócesis el obispo de gaeta y aunque pablo no estaba ordenado tuvo que dar misiones en algunas parroquias dirigir en 1724 los ejercicios espirituales a los ordenandos y predicar cada viernes de cuaresma en la catedral poco después los llamó también el ilustrísimo señor cabalieri obispo de troya en el reino de nápoles en 1725 benedicto 13 alentó de palabra al fundador de los pobres de jesús a perseverar en su empresa muerto el ilustrísimo señor cabalieri su protector y amigo los dos hermanos abandonaron su retiro o eremitorio próximo a gaeta y fueron a roma ahí el cardenal corradini les encargó de la administración y la enseñanza religiosa de los achacosos del hospicio de san galicano y les mandó además que estudiasen sagrada teología porque habrían de recibir órdenes sagradas el presbiterado fundación del retiro de monte argentaro pablo y su hermano hubieron de someterse el 7 de junio de 1727 fueron ordenados por el propio benedicto 13 la muerte de su padre acaecida dos meses después les obligó a pasar un año en castelazo con sus deudos de vuelta al hospicio cayeron enfermos de tal gravedad que fue preciso dispensarles del voto que habían hecho de consagrarse al servicio de los enfermos en sus misteriosos designios el señor los condujo de nuevo al monte argentaro para la fundación del primer convento y primera iglesia del instituto de la pasión las características de esta congregación son rigurosa pobreza práctica del apostolado y de la abnegación rendida para con el prójimo devoción inflamada a jesús paciente rigurosas austeridades corporales oración y contemplación pablo ha cumplido 34 años y da principio con éxito maravilloso y sobrenatural a su misión apostólica que durará más de 30 años doquiera le llame el señor predicará como otro san pablo a jesucristo crucificado en 1731 la propia reina de los ángeles le señala a poca distancia del eremitorio el sitio donde ha de levantar la primera casa del instituto ayudados por los habitantes de orbetelo y por las dimosnas de algunos virtuosos amigos suyos pablo y juan bautista emprenden la fundación más la peste la guerra y las más pérfidas calumnias contra el siervo de dios y contra su obra dificulta la construcción finalmente la oración las humillaciones y las romerías a loreto y roma les alcanzaron el triunfo contra el demonio y contra toda suerte de obstáculos la capilla fue bendecida por la autoridad eclesiástica el 14 de septiembre de 1737 festividad de la exaltación de la santa cruz con la advocación de la presentación de maría el fundador penetró en ella con una soga al cuello seguido de sus ocho compañeros aprobación de las reglas importaba ante todo obtener de la santa sede la aprobación de las reglas de la sociedad la comisión cardenalicia convocada por el papa clemente 12 para estudiarlas las halló excesivamente rigurosas ello fue sin duda para el santo fundador gran contratiempo que se aumentó con la salida de varios religiosos con este motivo descargó sobre pablo una tempestad de odios y persecuciones fue esta una temporada en extremo crítica para el santo fundador que estaba enfermo y privado ya de sus varios protectores porque habían pasado a mejor vida pero como suele acontecer a las obras de dios de esas pruebas brotó exuberante vida benedicto 14 aprobó las constituciones atenuando algo su rigor en 1741 y 1746 por fin los primeros religiosos pasionistas hicieron profesión y pudieron llevar públicamente el emblema sagrado de la pasión en 1741 el capítulo general eligió a pablo como superior de todo el instituto conforme a sus predicciones los dos cardenales romanos resonico y ganganelli ardientes y desinteresados protectores del naciente instituto fueron elevados sucesivamente a la cátedra de san pedro clemente 14 colmó de atenciones a la persona y obra de aquel a quien honraba con su augusta amistad en 1769 aprobada definitivamente el instituto erigiéndolo en congregación de clérigos devotos simples algunos años más tarde el mismo papa le cedió en roma el convento e iglesia de los santos juan y pablo en el monte celio así en el gobierno de la congregación como en la dirección de las almas las virtudes más notables de pablo de la cruz eran prudencia ilustrada y vigilante paciencia inalterable y bondad jovial y obsequiosa vigilante y firme contra los abusos era sumamente caritativo con los religiosos enfermos misioneros o novicios con su ejemplo mucho más que con sus exhortaciones procuraba inculcar en el alma de sus religiosos las virtudes básicas de su instituto a saber la pobreza la oración y la soledad una penitente de pablo de la cruz supo por revelación que fundaría también religiosas dedicadas como los pobres pasionistas al culto y al apostolado de la pasión de cristo como es de suponer esta nueva obra tuvo por base el sufrimiento y la oposición más tenaz por parte del demonio redactó pablo las reglas y el papa clemente 14 las aprobó en 1771 y el 3 de mayo del mismo año se abría en corneto ahora tarquinia el primer monasterio de monjas pasionistas dichas religiosas profesan idéntico fin y siguen la misma vida que los padres a saber soledad oración trabajo rezo del oficio apostolado hábito negro etcétera muerte y sepultura del santo pero esa intensa labor apostólica junto con las austeridades enfermedades y preocupaciones de la fundación de la congregación vinieron a ser un martirio constante para pablo de la cruz en la primavera de 1775 el señor le dio a conocer que moriría el 18 de octubre siguiente como consecuencia de una penosa enfermedad del estómago que no le permitía tomar más que agua agotándosele tanto las fuerzas que tuvo que guardar cama el 30 de agosto recibió al señor en viático recomendó a sus hijos la caridad fraterna el espíritu de oración de pobreza de amor y reverencia a la iglesia y se despidió de ellos rogando que remitieran al papa pio 6 su estampita de la virgen de los dolores el 18 de octubre como el buen ayunas y venida la tarde anunció que había llegado su hora postrera por expreso deseo suyo se leyó la pasión de nuestro señor jesucristo según san juan se le acostó sobre paja revestido del hábito religioso con una soga al cuello y corona de espinas en la cabeza estando sumido en éxtasis profundo sus ojos se posaban unas veces en el crucifijo y otras en la imagen de maría así expiró sin el menor estremecimiento y al punto que se leían estas palabras del salvador padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique a ti juan 27 1 sabedor de la muerte del siervo de dios pio sexto exclamó feliz él no hay para qué entristecerse pues puede darse por seguro que ya se haya en el paraíso por mandato del papa se colocó el cadáver en un ataúd doble de madera y plomo y se le dio sepultura no en el sitio ordinario sino en una tumba en el interior de la basílica de los santos juan y pablo el proceso canónico iniciado poco después de su muerte terminó el día primero de mayo de 1853 en el pontificado de pión 9 con los honores de la beatificación el mismo pontífice le canonizó el 29 de junio de 1867 su fiesta se celebra el 28 de abril cordito doble en toda la iglesia